Frente al pueblo está un hombre Condenado por los hombres a morir en la cruz Lo condenaron, lo maltrataron Y le juzgaron de un delito que él nunca cometió Su nombre es Jesús, Jesús de Nazaret Murió en la cruz por ti y por mí Su nombre es Jesús, Jesús de Nazaret Murió en la cruz por ti y por mí Caminó por largas horas cargando su cruz Hacia el Calvario caminaba Jesús Su madre contemplaba con lágrimas y dolor Y siete espadas atravesaban su corazón Su nombre es Jesús, Jesús de Nazaret Murió en la cruz por ti y por mí Su nombre es Jesús, Jesús de Nazaret Murió en la cruz por ti y por mí Llegando al Calvario Llegando al Calvario Su vida ofreció Y en un suspiro Se entregó por amor Su nombre es Jesús, Jesús de Nazaret Murió en la cruz por ti y por mí Su nombre es Jesús, Jesús de Nazaret Murió en la cruz por ti y por mí Su nombre es Jesús, Jesús de Nazaret Murió en la cruz por ti y por mí Su nombre es Jesús, Jesús de Nazaret